3, 2, 1 3, 2, 1 La hierba no para de crecer y empieza mi escena favorita Las alas pesan y no queda otra salida Puede más, ni quiere más Ni quiere más Se larga de aquí No sé a dónde ir Solo veo la calle vaciar No sé a quién preguntar La fiebre no me deja pensar Se apagan las luces otra vez Ya nadie las quiere encendidas Hoy todos a dormir por la noche La fiesta termina para mí Tengo que irme y nadie me espera Estoy fuera del juego Es el fin Ni puede más Ni quiere más Ni quiere más Se larga de aquí No sé a dónde ir Solo veo la calle vaciar No sé a quién preguntar La fiebre no me deja pensar No sé a quién preguntar No sé a quién preguntar La fiebre no me deja pensar Gracias, un aplauso, gracias a Héctor y Beatriz. Un beso. Gracias, un aplauso.